La situación del patio de Cunchi, claro que la gente debe estar preocupada, todos estamos preocupados porque es un lindo lugar de esparcimiento, hermoso, cuidando tradición y bueno, la gente es muy buena gente, la que está participando, con mucho compromiso social, claro, con mucho compromiso social. No, es muy simple, Cristina, ese lugar no está habilitado. Entonces, lo que hace el municipio es decirle a la comunidad que ese lugar no está habilitado, sin perjuicio de que ellos están haciendo los trámites de habilitación correspondientes, que principalmente son los trámites de policía y bomberos de pergamino. El oficial Z viene, les controla, están trabajando, ya tienen los planos, están trabajando en eso, pero lo que queda claro es que ese lugar no está habilitado. ¿Por qué? Por una cuestión de responsabilidad. Yo no digo que no haga ningún evento, sí la gente tiene que saber que no está habilitado. ¿Por qué? En un momento puede pasar algún accidente mínimo que sea, bueno, entonces la gente tiene que saber que no está habilitado y los responsables del lugar también tienen que saber que son plenamente responsables de esa situación. Es eso, lo que estamos aclarando es que eso no está habilitado y que está en trámite de habilitación. Bien, por ende, no se podría hacer en ningún evento y si lo hacen, tienen que tomar las precauciones necesarias para que no pase nada, sin perjuicio de que estarían en falta, ¿sí? Pero están muy avanzados los trámites de habilitación. Plano tienen, salida de emergencia tienen, algunos detalles más también, digamos que es poco lo que les falta, pero no podemos dejar de informar que no está habilitado para que la comunidad sepa y los responsables, se hagan responsables, pasado algún evento desgraciado. Perfecto. Esto quiere decir que no es que se cerró para siempre el patio de Cunchi, que era lo que por ahí la gente tenía miedo y que estaba expresándose en la red. No, no, la gente tiene que saber que todos los lugares donde se junta, se hace algún evento social, tiene que tener, estar habilitado, estar habilitado por la Municipalidad de Salto, que en este caso sí están habilitados por la Municipalidad de Salto, pero le falta la otra habilitación, que es la de bomberos, ¿sí? Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Salto lo tiene habilitado, no hay ningún problema en ese aspecto. Entiendo que no hay ningún problema. Lo que sí falta son las medidas de seguridad que le pide la Provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros tenemos que decirle, falta eso a los dueños y a la comunidad en general, por si hay algún evento, nada más que eso. Cerrarse no está en ningún funcionario, al contrario, como te decía antes, gente que tiene un compromiso social alto y que ojalá todos, inclusive clubes, tuvieran ese compromiso social que tiene esta gente. Pero una cosa no quita a la otra. Es más, somos los primeros en ayudarlos. Estuvimos ayer con la gente de Gunchi, los primeros en ponernos a disposición para que eso siga avanzando, pero no me cabe la menor duda, por convención personal también te lo digo. Muchísimas gracias, César. Como siempre, gracias.